Las actividades de las candidatas a Reina de Cuenca ya iniciaron y entre ellas queremos presentarles los pormenores del evento que se desarrolló anoche justamente en Calicanto Restaurant, donde les entregaron una pieza de plata con tres piedras preciosas diseñadas por Marcelo Cuesta de Alta Jollería. La entrega de la joya oficial a las candidatas a Reina de Cuenca ya es una tradición y la tarea de su diseño y fabricación este año fue encargada a Marcelo Cuesta de Alta Jollería. Aceptamos porque realmente era una oportunidad de apoyar, me gusta apoyar las partes de excelencia, siempre estoy a favor de apoyar toda la creatividad o las propuestas de excelencia. Entonces tomamos esta propuesta como un reto de hacer una joya especial para las candidatas y con este reto de hacer las gemas con las candidatas, que las gemas realmente, las gemas que son naturales incluirles al diseño de las candidatas para Reina de Cuenca. Una corona tridimensional con piedras preciosas y delicadas líneas es la concepción de este artista. Nos diferencia realmente del resto de personas, nosotros tenemos la tecnología, todo lo hacemos en 3D, computarizado, entonces tenemos el chance o tenemos ya la experiencia de hacer todo en 3D, de pensar todo en 3D, de evolucionar de un diseño o de un boceto y llegar a un diseño 3D que sea bastante delicado. Entonces en este proceso se hace el bocetaje, lluvia de ideas normales, claro, siguiendo lo que nos pidieron también en la fundación y mezclando con nuestro estilo para que tenga parte nuestra, no solamente va a ser una joya por ahí, tiene que tener nuestra visión, tiene que tener nuestro sello de calidad, entonces en este caso me decidí por hacer con Tanzanitas, que es una gema excelente, es una gema preciosa con unos tonos realmente increíbles. Una delicada pieza que causó sorpresa y alegría entre las aspirantes a la corona, pues además de su belleza viene de manos de un artista que proviene de una familia joyera por tradición. Es la tercera generación que tenemos de joyería en la familia, pero como marca empecé a ser yo, la marca tendrá realmente unos 10 años. El ícono de Nuestra Reina, concebido por artistas cuencanos a través del tiempo, hoy tiene la marca de Marcelo Cuesta, Alta Joyería.